Compraría un palco en tu ventana Para ver que abrí los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Te juro que me lo guardo con dolor aunque me sangren El corazón cuando te tengo al ladito a la explosión Y la simbiosis está perfecta en la explosión Pero sé bien que aquí te prestas atención ¡Vamos! Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que lo que desco por completo Eres el centro del cosmos y universo para de no Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Universo para de no Universo para de no Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta ¡Cobriguito! Compa de tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor aunque me sangren El corazón cuando te tengo al ladito a la explosión ¡Vamos! Una simbiosis está perfecta en la cohesión ¡Vamos! ¿Señbiosis está perfecta en la cohesión! ¡Vamos! ¿Señbiosis está perfecta en la cohesión! ¡Vamos! 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 Y el que no hace tu alma Mi universo paralelo Arriba la conga Vámonos 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 Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a la ojo Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Señor Aguante la buena Aguante la buena Feliz día Chao Gracias, gracias Chao, chao, chao Cuentos los aplausos Para toda la banda Aguante la buena Aguante la buena